Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy comenzaremos con esta nueva temporada de horóscopos semanales para el año del 2018. Yo agradezco a todos ustedes de corazón el tiempo que estuvieron ahí esperando y al pendiente que salieran nuevos videos, nuevos horóscopos, estuvimos en un proceso de reestructuración espiritual y hoy estamos de vuelta con toda esa maravillosa energía para poderles transmitir a ustedes luz, amor, fortaleza espiritual, física y mental. Así que prepárense para estos maravillosos horóscopos que tenemos de parado para ustedes este 2018. Para ti cáncer en la salud te dicen los ángeles que esta semana te invitan a que escuches, escuchas sugerencias de cómo poderte sanar, de cómo poder transformar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Deja que te lleven a los lugares que te sugieren, obviamente que no pongan en riesgo tu integridad física, tu salud, pero si son lugares alternativos, empieza este año, yo te recomiendo, signo de cáncer, que empieces a trabajar, a sanar tu mente, a sanar tu cuerpo con todas estas cuestiones holísticas, todo lo que es el yoga, la meditación, la medicina alternativa, la acupultura, las sesiones de reiki. Así que sí, date la oportunidad de empezar a sanar tu mente, cuerpo y espíritu con todas estas invitaciones que la gente te ha estado haciendo durante algún tiempo, pero tú has tenido tus dudas. Entonces te dicen los ángeles que no hay ningún problema, déjate llevar hacia esos lugares, aprende a escuchar. No todo lo que escuches también es bueno para tu vida. Tú tienes la maravillosa manera de discernir lo que es bueno o lo que es malo, lo que te sirve o lo que no te sirve, pero sí escucha a la gente, escucha a la gente que habla por medio de la guía divina. Entonces esta es una muy buena señal, una muy buena invitación para que tu salud empiece a mejorar, signo de cáncer. En el dinero te dice el universo que tengas mucho cuidado con quienes estás haciendo negocios, con quien estás haciendo tratos. Ten mucho, mucho cuidado con las personas que te estás aliando, con las personas que te estás relacionando, porque hay dos personas que van hacia el mismo lado y hay una persona que está como en contra de lo que ya se está planeado o de lo que ya se está acordando. Ten cuidado únicamente para que aprendas a mediar las situaciones de negocio, las situaciones ahí en esa cuestión. En la cuestión del dinero ten un poco de cuidado con la manera en cómo gastas. Empieza a ser un poquito más recatado, recatada en la cuestión económica. El signo de cáncer te dice el universo que ha llegado el momento en que te pongas en manos de tu poder superior, que le pidas, que te permita que conozcas al amor indicado que llegue a tu vida, que te dé la oportunidad de que ponga a la persona indicada en tu camino. Si tú ya te encuentras en alguna relación, llámese matrimonio, noviazgo o un libre, es momento de que pongas en manos de tu poder superior tu relación. Que te des la oportunidad de que el universo, en el que tu poder superior, vayan guiando esa relación para que cada día haya más comprensión, tolerancia y respeto entre ustedes y pueda ser una relación exitosa. En tu recomendación para esta semana, signo de cáncer, te dice el universo, sé impecable con tus palabras, conviértete en un mago blanco. Cada grosería, cada maldición para las personas que te rodean, cada mal pensamiento es un hechizo que tú estás lanzando sobre alguna persona. Y recuerda que todo lo que le deseas a los demás, tarde o temprano, va a llegar para ti. Si alguien te daña, si alguien te ofende, déjalo en manos de Dios. Él es el único que se puede encargar para que las cosas, como podría decir, para que cada quien reciba lo que cosecha en esta vida. Tú no te llenes de odio, de amargura, de rencor, de ira por personas que no merecen esa atención. Así que ten cuidado con tus palabras, conviértete en ese mago blanco. Aquí está y dice lo siguiente, el mensaje para esta semana. Todo lo mágico que posees está basado en tus palabras y constantemente provocas hechizos con tus opiniones. Por medio de tus palabras puedes escuchar un hechizo o puedes echar un hechizo a alguien o librarlo de él. Así que de igual manera cuando le deseas algún mal, cuando te expresas mal o chismorreas de alguien, cuando le estás enviando un hechizo negativo. Pero cuando tú saludas a alguien con esa emoción, cuando tú le deseas un muy buen día, cuando algún comprador, al final de la compra le dices gracias, espero que termines pues toda tu venta. Cuando dices palabras de amor, eso también es un hechizo blanco y eso al momento en el que tú lo lanzas de corazón hacia los demás, pues de igual manera llega para ti y para los que te rodean. Así que espero te haya gustado este maravilloso horóscopo signo de cáncer. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.